Walter era un hombre, uno como cualquier otro, es fácil empatizar con él. Walter sueña que es un pez, que nada en el océano. A veces sueña con que vuela por las ciudades y otras que lucha por la Copa Mundial de Fútbol. Sueña con casarse y luego tener hijos y también sueña con que las guerras se acaben y reine la paz. Sin duda cualquiera puede empatizar con él. ¿O no? ¿Y si te dijera que él sueña que es un pez, sin branquias, porque se siente ahogado en su depresión, y que es un ave que vuela hacia el cielo para alejarse de los horrores que se encuentran en la tierra? ¿Que lucha por la Copa del Mundo, un sueño que abandonó para no arriesgarse y permaneció en su zona de confort con un trabajo estable y una carrera que nunca terminó? ¿Que sueña que sueña con casarse, pero con su exnovia, la cual lo engañó y lo dejó? Y sí, sueña con que las guerras terminen, como lo haríamos todos, porque piensa que en cualquier momento debería ir a una para morir creyendo en una causa mayor. Quizás todos somos como Walter, un simple soñador. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte. Ayudame a crecer esta comunidad compartiendo este video y activando las notificaciones. No olvides seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es William Hernández y te deseo buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!